Algo que estamos quedando de ver, sígansela pasando, pero bien chévere, llena todo a dar, los invitamos, que se queden un ratito por ahí, la nueva generación ya del grupo gatillero, claro que sí o no, con estos gallos, con estos muchachos que vienen, pero bien, bien fuerte, avanzamos mientras tanto, algo, algo que estamos quedando de ver. ¡Gracias! Música 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 Música